Son un total de 40 propuestas que están impulsadas desde nueve concejalías del Ayuntamiento, Cultura, Deportes, Desarrollo Económico y Empleo, Educación y Juventud, Medio Ambiente, Participación Ciudadana, Patrimonio Histórico y Turismo, Servicios Sociales y Tráfico. Este programa de Sobea Ciudad Educadora comenzó el pasado año 2014 y con la experiencia acumulada os anuncio que en estos momentos estamos trabajando para que desde el Ayuntamiento de Segovia podamos enviar a los centros escolares al final de cada curso escolar una guía educativa con todas las actividades que se desarrollen para el curso académico siguiente. Es un importante esfuerzo de coordinación y planificación, pero que creemos que va a tener resultados muy positivos para los centros escolares, la coordinación con los mismos, la participación en las actividades que les ofertamos y para su propia organización del curso. La Concejalía de Medio Ambiente durante este primer cuatrimestre escolar, último cuatrimestre del año, tiene previsto una serie de actividades dirigidas a sensibilizar y educar fundamentalmente a alumnos y alumnas de educación primaria y de infantil, incluso en algún caso también de alumnos de bachillerato. Tenemos prevista la gincana de los héroes del reciclaje que está destinado a chicos y chicas de educación primaria donde vamos a sensibilizar para tratar de que entiendan mejor los conceptos medioambientales. Este tipo de actividades se hacen en las aulas o incluso en los patios por monitores apropiados para ello y en este caso colabora con nosotros la entidad Ecoembes. Tendremos también el ciclo de cine ambiental en colaboración con FCC, donde probablemente entre la última semana de octubre y la primera de noviembre, todavía está por decidir, vamos a hacer una exposición de distintas películas de temática medioambiental, donde previamente habrá un foro para tratar de orientar sobre la temática que va a tratar la película y posteriormente el poder celebrar un foro de debate con los propios alumnos y los propios profesores. Y además de eso, con la SEO, con el Grupo Local de Segovia, volveremos a los seminarios, a la charla sobre biodiversidad urbana, que está destinada fundamentalmente a alumnos y alumnas de educación secundaria. También probablemente se pueda atender algunos grupos de bachiller. Una oferta conjunta bajo un paraguas, un rótulo tan sugerente como Segovia, ciudad educadora, yo creo que es un gran mérito que hay que reconocer a esta concejalía. Ojalá no dentro de mucho podamos anunciar un programa similar de intercambio de escolares en el marco de la España sefardí, que se está cocinando y veremos si hay posibilidades de llevarlo adelante. Aparte de eso, también hay mucha información, hemos dado información con el proyecto que en este ámbito, en el ámbito escolar, celebrará el 30 aniversario de la declaración de nuestra ciudad como ciudad patrimonio. El programa, el proyecto Reconstruye Segovia está en marcha y esperamos los resultados apetecidos. Ese objetivo siempre de concienciación, en el que es básico, en primer lugar, el conocimiento. Conocer para querer y en función de ese conocimiento y de ese cariño, el conservar viene solo ya. La oferta es mucho más amplia, aparte de las tres concejalías que nos sentamos hoy aquí, desde los programas de educación vial o el programa Convive tu ciudad, que se desarrollan desde la Concejalía de Tráfico, los talleres municipales de animación a lectura, de teatro, de la Concejalía de Cultura, pasando por el programa integral de deporte escolar, que realizan desde la Concejalía de Deportes y el IMD, o, por ejemplo, los programas de prevención del consumo de alcohol y de drogas desde la Concejalía de Servicios Sociales.